No parece que por ahora el acuerdo sea todo lo perfecto que debería, pero yo también creo que las posturas se acabarán encontrando, porque por otra parte el PSOE fue quien impulsó la modificación de la ley 3.2007 en el año 17, en los mismos términos, su texto es un calco del texto que se propone ahora, es así exactamente, y en el año 19 la Comisión de Justicia tenía un consenso absoluto en aprobar exactamente lo que estamos proponiendo ahora. Por tanto, no se comprende bien estas posibles o quizá divergencias, yo creo que hay que superarlas.